Hola, estimados amigos oyentes. Bienvenidos a la continuación de la lectura del libro La realidad del ser, el cuarto camino de Gurdjieff, por Janne de Salzman. Episodio 6. La primera iniciación. Detrás de todas mis manifestaciones existe el deseo de conocerme, de darme cuenta de que existo y cómo existo. Pero cuando se producen mis contactos con el mundo, simultáneamente se forma una imagen de mí. Y estoy apegado a esa imagen, porque la confundo conmigo y busco afirmarla y protegerla. Soy esclavo de esa imagen, y como estoy tan apegado a ella y tomado por sus reacciones, no tengo ya atención disponible para saber que soy algo diferente. Tal como soy, no reconozco nada más allá de mí, ni afuera, ni en mí mismo. En teoría, tal vez, pero no en la realidad. De manera que no tengo una referencia con la cual medirme y vivo únicamente de acuerdo con me gusta o no me gusta. Solo me aprecio a mí y vivo pasivamente según lo que me agrada. Esa apreciación de mi yo me ciega. Es el mayor obstáculo para una vida nueva. La primera exigencia para un trabajo en dirección a la conciencia de sí es cambiar esa apreciación, lo cual solo puede suceder si veo en mí mismo algo que antes no había visto. Y para ver, tengo que aprender a ver. Esa es la primera iniciación al conocimiento de sí. Trato de verme tal cual soy en el estado de identificación. Trato de experimentarme como soy cuando estoy identificado. Necesito conocer la enorme dimensión de la fuerza que está detrás de la identificación y de su movimiento irresistible. Esa fuerza que nos sostiene en la vida no quiere el recuerdo de sí. Ella nos arrastra hacia la manifestación y rechaza el movimiento hacia el interior. Verme en la identificación es ver que estoy en la vida. Pero cada vez que recuerdo mis posibilidades más altas, me pierdo y rechazo lo que soy en la vida. Ese rechazo me impide conocerla. Tengo que ser astuto para atraparme sin cambiar nada, sin cambiar mi deseo de manifestarme. Necesito verme como una máquina arrastrada por todos los procesos que aparecen, pensamientos, deseos, movimientos. Necesito conocerme como máquina, estar presente cuando funciono como máquina. Tengo que experimentarlo y tener una impresión de ello más consciente. Para hacer frente a la fuerza de identificación tiene que haber algo presente, algo que presencie, una atención estable, libre, que aspire a otro nivel. Quiero estar presente a lo que pasa, permanecer consciente de mí y no perderme. Mi esfuerzo proviene de algo que no forma parte de mis medios ordinarios. Necesito de cierta voluntad y de un deseo que mi persona ordinaria no conoce. Mi yo ordinario debe ceder su puesto. A fuerza de mantener mi atención y no olvidarme de mirar, tal vez un día podré ver. Si veo una vez, podré ver una segunda vez. Y si esto se repite, ya no seré capaz de no ver. Para observar, tengo que luchar. Mi naturaleza ordinaria rechaza la observación de mí mismo. Necesito preparar, organizar mi lucha contra el obstáculo. Retirarme un poco de mi identificación en hablar, imaginar, expresar emociones negativas para poder observar. Una lucha consciente exige una elección y una aceptación. No es mi estado el que debe dictar la elección. Debo escoger la lucha por estar presente y aceptar que el sufrimiento aparecerá. No hay lucha sin sufrimiento. La lucha es inaceptable para mi naturaleza inferior. Eso la perturba. Por eso es tan importante recordar lo que uno quiere. Lo que uno quiere. El sentido de nuestro trabajo y de nuestra presencia. Si me niego a satisfacer un hábito, por ejemplo, de comer o de sentarme de una cierta manera, no estoy luchando para cambiar ese hábito. Y cuando no trato de expresar las emociones negativas, no estoy luchando en contra de las emociones mismas o para destruir su expresión. La energía es una lucha contra nuestra identificación. De forma que la energía de la que de otra manera se desperdiciaría sirva al trabajo. No luchamos contra algo. Luchamos por algo. Finaliza aquí el episodio 6, la primera iniciación. Muchas gracias por haber escuchado.